hola muy buenas a todos les traigo un nuevo vídeo y en este vídeo también os traigo un detrás de cámara de una sesión que hice hace ya un par de meses esta sesión de fotos al igual que el anterior también es en la playa así que bueno espero que os guste el resultado que ha salido de esta sesión de fotos en la descripción del vídeo dejaré mis redes sociales y las de la modelo poco más que decir comencemos con el vídeo 1,2,3 y y y y y y y El brazo me lleva así, perfecto, vale, mira un poco hacia arriba, hacia mí, esta vez. Esa me gusta más fácil. Putas moscas de mierda. Esa es, me gusta. Me recato. Ve moviéndolo abajo también si quieres. Vale, perfecto. Vale. 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 ¡Suscríbete! Aprovechad lo que ha hecho, esto de imprimir ¿No, no, no, no tanto no? ¿Vas para acá? Sí, interactuando apoyándote y todo eso Cuidado Esa es Foto Foto De aquí a El modelo de Victoria O de Guess Escúchame Ese pose te resalta un montón Con el del lado Vale, se me ocurre una Peligrosa, pero puede quedar chula Tumbada Bueno, esta mierda da un poco de... Yo sé que si me tumbo me va a empezar a picar la piel Si ves que te puede picar la piel lo hago Vale Y decían que era fácil ¿Puedo levantar, no? Si Bueno, espérate, quédate así ¿No ves? Este no queda muy bien, pero bueno, suficiente Me vale 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 Vamos a probar algo aquí en el suelo Crúzate un poco más las piernas Ahí Creo que es la mujer de Ryan Amarillo 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 Amarillo